DJ el 7, el más perrón El antónico y cobarde al contemplar su rostro Allá va, sentí frío y era el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del oído Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentí miedo de ella conmigo Adiós le dije, estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Adiós le dije, estrechándole en mis brazos Adiós, adiós Vámonos gracias mija Estás en las mezclas de tu DJ favorito DJ el 7 DJ el 7 Me iré ya por el camino En la minicierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo puse Todo un cariño cierto Me iré por frente pánico Mi bien de tu recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame ya en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti lo muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien Aquí Pero llévame ya en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti lo muerto Adiós le dije, estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien Aquí Pero llévame ya en tu recuerdo Me extinguiré DJ el 7 El más perro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.